Las pruebas sugieren que la yerba tiene componentes que podría aumentar la supervivencia de las células de la retina, que son las que se mueren cuando una persona tiene esta degeneración macular asociada con la edad. Al momento son investigaciones experimentales en ratón y con células en cultivo, células humanas en cultivo de tejidos. ¿Me decían los resultados preliminares de esta investigación? Bueno, sugieren que el consumo de yerba aumenta, las células tienen una cantidad de moléculas que las protegen de la muerte y lo que hemos encontrado es que el consumo de yerba mate en los ratones aumenta la cantidad de estas células antimuerte que fabrican las células. ¿Cómo surge este proyecto de investigación vinculado a la yerba mate con algo tan particular como puede ser una afección ocular? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea viene de que se sabe que esta enfermedad tiene como, digamos, entre sus causas, alteraciones de la oxidación, es decir, un aumento de los fenómenos de oxidación. Esta región del ojo, por el tipo de eventos químicos que ocurren, es donde los niveles de oxidación más altos del organismo ocurren. Entonces, hay algunos componentes de la yerba, como los polifenoles, que son muy poderosos antioxidantes y eso fue lo que demostramos en cultivo de tejidos, que estos componentes, estos polifenoles, protegían a las células en cultivo. Entonces, el siguiente paso fue verificar si la yerba ya entera podía, digamos, proteger a las mismas células, pero ya dentro de un organismo, en este caso un ratón, porque obviamente hacen falta muchas pruebas para... De todas maneras, es evidente que el consumo de un antioxidante siempre va a ser beneficioso para esta enfermedad que es muy larga. Los efectos se ven, digamos, a partir de los 65, 70 años, pero en realidad el problema ha comenzado mucho antes. Así que es bueno aumentar el consumo de antioxidantes durante toda la vida, a la vez que dejar el tabaco, porque no hay antioxidante que pueda proteger del tabaco, que es una de las causas más importantes de esta enfermedad. ¡Gracias!